Música Hoy día estamos asistiendo a algo súper bonito, ¿no? O sea, no hemos dado cuenta de que los procesos creativos que estaban llevando adelante los chicos y las chicas acá en Balmaceda se vio cortado en un momento por el estallido social o el contexto o la movilización, pero eso incluso generó otra energía que permitió amplificar la capacidad de reflexión del problema y de la problemática en cuestión e introducirlo dentro de las obras que estaban generando como colectivo. ¿Qué hacíamos durante esta semana en pleno estallido y en plena revuelta, donde la calle era el espacio donde se estaban articulando y levantando las mayores transformaciones sociales? Y nos cuestionamos eso también como desde una verdad, como desde una pregunta súper natural de decir qué hacemos y creo que fueron los mismos chiquillos de los talleres quienes nos dieron todas las señales para saber qué teníamos que hacer. Me parece súper importante en este momento hacer este tipo de actividades principalmente porque es una forma también de generar comunidad. Es también encontrar gente que se pueda ver un poco dispersa en base al contexto donde uno ve por ejemplo en la red social y en los medios de comunicación tradicional, donde se enfatiza un poco la violencia, donde se enfatiza por ejemplo en bases como este. Hoy día presentamos los textos que están compilados en el libro que se llama Segunda Reescritura de Valparaíso, donde participamos 17 escritores jóvenes de la región, tanto escritores que son de acá, de Valparaíso o de la región, y personas que como yo venimos de afuera y participamos acá, vivimos en Valparaíso y tratamos de empaparnos de todo lo que Valparaíso tiene, porque Valparaíso es una ciudad única, o sea, de verdad, aunque suene muy cliché, como Valpo de verdad no hay. Lo bueno del espacio que otorga Valmaceda es que seas de donde seas, de la región que seas, tú puedes aprender de costumbre y de mirada sobre cosas de todo. Se pudo como mostrar, exponer también todo el trabajo por el que pasamos, y también se da como a entender de que a pesar de que está como todo el estallido social, no bajamos nunca los brazos, seguimos luchando y a pesar de estar abajo, marchando, también estamos trabajando acá. Estoy feliz más que nada por la experiencia, por los buenos compañeros que hice, una buena actividad, me gustó. Mira, el taller era, no sé, sentí que era muy introspectivo, era un viaje fenomenal. Fue maravilloso, en el cual uno iba haciendo un trabajo más íntimo. Con esto que está pasando fue mucho más fuerte y nada fue igual. Al principio era algo más personal de cada uno y ya después con el tiempo empezamos a exponer nuestras inseguridades delante del otro y eso formó una confianza. Luego al volver después de todo esto que había pasado, nos afiatamos más por un tema de que había que cuidarnos, de que nos empezamos a preocupar más del otro, de todo lo que estaba pasando, de que llegaran a casa, de que avisaran. Y todo fue de verdad que nos volvimos humanos. Eso siento. La humanidad despertó. En este contexto es bastante prioritario poder juntarse a discutir y en espacios donde hay creatividad, también los resultados de eso tienen estos efectos. Entonces también esa congregación que se hace entre mentes creativas y pensantes tiene que dar resultados positivos dentro de este movimiento social también. En este caso estamos hablando de un diálogo desde el arte, específicamente desde el cuerpo, pero también desde una respectiva feminista. La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Primero es muy poco habitual entrar en un taller de monstruos, ¿no? O sea, es una literatura que es muy atractiva, pero que también tiene muy poca auge en el sentido de los talleres. Entonces generar un texto desde ese ángulo es muy interesante porque uno lo desestructura y lo invita a conocer los lados más oscuros que uno podría tener y a la vez los lados más oscurosos. Ya es monstruoso ver la realidad y ese material que está en bruto sirve para un texto literario. Queríamos venir a ver todo lo que estaba sucediendo y lo que nosotros no veíamos allá. Me gustó venir acá, poder venir a escuchar varios conversatorios y todo el tema y venir a mostrar lo que está pasando allá en Quintero y Puchuncabí, que creo que son cosas que no se ven, cosas que no se hacen visibles y son comunas que están bastante afectadas. Me gustó sentirme escuchada y que los demás entendieran lo que estaba pasando. Creo que es necesario entender lo que está pasando en otros lados. Creo que es necesario compartir las opiniones de otros lugares porque en todos los lugares se está sufriendo diferentes abusos. Fue muy grato que me entendieran lo que estábamos mostrando con los chicos y nada, muy agradecida de todos, de todos los que nos escucharon. En Analepsis fue un proceso creativo muy distinto a los otros porque fue muy personal. Trabajamos desde el estudio, en verdad, el repaso de las vidas de los propios intérpretes y también es inevitable uno también hacer ese recuerdo. Después como que me tocó compartir con ellos desde el otro lugar. Hay otros que llegaron este año y en verdad como ha transitado mucha gente pero también ha permanecido como un grupo así estable, así. Cuatro años juntos, somos amigos ahora, compartimos también otras cosas. Entonces, y también ir conociendo un montón de gente Balmaceda en ese sentido como que es bacán porque te da como mucha libertad para que transiten muchos seres diversos. Libertad también como en la creación y eso también hace que uno conozca más a las personas por las que está ahí trabajando. Nada, que hay que igual resistir en este momento y resistir también con el arte. Bueno, algo muy importante y enriquecedor igual es que podamos llevar e itinerar las obras y sacarlas de espacios súper centrales como son Valparaíso, por ejemplo. Poder ir a colegios municipales. Yo como intérprete cuando cabrón chico nunca vi danza y como que me costó caleta repensarme desde la danza. Y encuentro muy bacán eso, poder traerla para acá, no sé, quintero, espacio de resistencia, súper avasallado, ¿cachai? Y poder estar mostrándolo acá en una plaza, ¿cachai? Igual me parece potente y bacán. Hoy nos hemos encontrado frente a tres días de programación maravillosa donde ellos se han visto y se han escuchado por sus pares, donde hemos compartido en las ollas comunes, donde hemos podido, junto, frente a un plato de comida, expresarnos, reflexionar en torno a la obra del otro, dialogar, contenernos. Entonces, esta realización de talleres ha generado, incluso dentro de Balmaceda, un espacio distinto, un espacio de generación de comunidad.